En nuestra colección de cartas natales iberoamericanas tenemos la carta natal de Manuel Vázquez Gallego se trata de un historietista de humor español muy popular en los 60 el creador de una serie de TVOs como lo llaman los españoles TVOs o historietas utilizando una nomenclatura más universal que fueron muy bien recibidas en su momento estamos hablando de personajes como las hermanas Gilda la familia Cebolleta Anacleto, agente secreto en fin fuera de España quizás es mucho más conocido personajes como Mortadelo y Filemón que no fueron de Vázquez Gallego sino de Francisco Ibáñez que trabajó con él en la editorial Rubén Bueno, lo interesante sin extendernos demasiado en la obra de Vázquez Gallego lo que me interesa destacar en este momento es lo que se refiere al carácter y a la vida familiar de Manuel Vázquez Gallego que siempre fue caracterizado como irreverente marginal, bohemio, ideológicamente anarquista aquí nos dicen que su falta de disciplina le privó de lograr un mayor reconocimiento popular era un personaje extremadamente talentoso pero muy indisciplinado efectivamente muy bohemio este mujeriego también aparentemente tuvo 11 hijos con 5 mujeres diferentes en una de las fuentes leí que eran 11 hijos con 7 mujeres distintas y en otro que eran 11 hijos con 5 mujeres distintas pero lo cierto es que el punto es que tuvo 11 hijos y se desentendió de la mayoría lo que podríamos describir perfectamente como paternidad irresponsable siempre atravesó problemas económicos de los que salía con un descomunal talento para el sablazo es decir, la capacidad para pedir prestado y no pagar postergar el pago de sus deudas en fin y un ingenio fuera de lo común con ese talento para el sablazo y un ingenio fuera de lo común de lo que siempre se sintió orgulloso no solamente se sintió orgulloso de esto sino que efectivamente llegó a construir un mito de sí mismo exagerando las situaciones en las que se presentaban esas apreturas económicas y de las cuales él salía airoso gracias a esa capacidad para el ingenio y el engaño de hecho, tan mito se convirtió a sí mismo o sea, tanta fue esa tendencia a convertirse en un mito él mismo que se llegó a caricaturizar en sus trabajos es decir, él creó varios personajes que eran el propio Vázquez y donde siempre el punto recurrente era precisamente ese tema de deberle dinero a otros y hacer peripecias o vivir cualquier tipo de peripecias para evitar pagar para evitar pagar a sus acreedores al fisco en fin digamos que por supuesto una cosa es la caricatura y otra cosa es el personaje pero la caricatura está basada en algo real en 1900 ah bueno aquí hay una entrevista que le hicieron poco antes de su muerte él murió en el 95 y en esta entrevista lo llamaban el dibujante sin vergüenza y efectivamente digamos que es una una categorización totalmente válida para Bá bueno en el 2010 15 años después de su muerte hicieron una película sobre su vida llamada el gran Vázquez aunque en realidad más que una película sobre su vida es una película sobre el mito que el propio Vázquez creó de sí mismo pero evidentemente como les decía antes este el mito surge a partir de un de un núcleo ¿no? a partir de un núcleo real es la proyección a dimensiones épicas a escala épica es la la proyección a escala épica este de un rasgo de personalidad que efectivamente era algo real bueno en esa película el el actor Santiago Segura logra una muy buena caracterización de Vázquez fíjense el parecido con una caricatura que hizo el propio Vázquez que es de sí mismo en el año 68 realmente notable el logro del actor e incluso también el parecido con esta imagen del propio Vázquez que en esa época trabajó como actor en una en una película policiaca en un pequeño rol no acreditado este hizo el papel de dibujante ¿no? del personaje que está dibujando al sospechoso a partir de de las declaraciones de los testigos ¿no? esa típica ese típico personaje que está haciendo un retrato hablado o retrato robot como también los llaman este del sospechoso bueno cuando lo vemos cuando lo vemos allí en su juventud se puede entender mucho más ese aspecto de Don Juan que efectivamente tuvo tuvo Vázquez cuando vemos esta imagen ya del final de su vida es difícil ¿no? imaginárselo en ese rol de Don Juan bueno lo cierto es que desde el punto de vista astrológico tiene todo el sentido del mundo que nos preguntemos por las razones por las cuales las razones astrológicas por las cuales se puede presentar una un desempeño como este ¿verdad? una esa tendencia a la anarquía a la vida bohemia a una manera de ser desorganizada la paternidad irresponsable bueno sin entrar demasiado o sea sin ampliar demasiado porque la idea de estas notas es que sean muy breves simplemente quiero señalarles dos cosas Marte y Saturno son dos planetas que tienen un protagonismo extremo en esta carta Marte o sea bueno como pueden ver son los dos planetas más elevados de la carta los dos planetas que están más cerca del medio cielo pero además Marte es el regente de su ascendente Aries y Saturno es el regente tanto de su medio cielo Capricornio y de los planetas que tiene en el signo de Capricornio o los planetas indicadores que tienen el signo de Capricornio como también de los que tienen Acuario porque recuerden que Saturno como regente antiguo de Acuario también rige a esos planetas entonces este Marte y este Saturno estarían representando la regencia tanto del ascendente como del Sol Mercurio Venus y el propio Mar bien vamos a vamos a quitar los aspectos y vamos a quedarnos nada más con los aspectos que reciben esos dos planetas de Plutón y de Urano respectivamente es decir el Marte de Vázquez está recibiendo una oposición de Plutón el planeta de las experiencias extremas vida o muerte todo o nada que por supuesto está modificando la expresión de este ascendente Aries es decir este ascendente Aries que tiene la tendencia al éxito al logro en el terreno profesional por estar regido por un Marte en Capricornio en la Casa 10 se ve fuertemente modificado por esa oposición de Plutón desde la Casa 4 que bueno carga este Marte con todas las angustias vinculadas a las situaciones extremas de vida o muerte de todo o nada al mismo tiempo fíjense que ese Marte se encuentra entre las dos Lilith esto es particularmente importante la zona que va entre las dos Lilith la Lilith natural y la Lilith osculatriz es como una zona en la cual está presente la turbulencia y la tendencia caótica que asociamos a Lilith es decir los planetas que quedan por decirlo así atrapados dentro de el espacio que va entre ambas Lilith tienden a cargarse de esa conexión con lo caótico que en su lado positivo puede hablar de originalidad puede hablar de intensidad puede hablar de capacidad para defender puntos de vista personal en fin no es que sea necesariamente negativo que un planeta se encuentre entre estas dos Lilith pero efectivamente cuando tenemos un planeta allí algo que puede presentarse es que ese planeta se cargue de esa conexión caótica que asociamos a esos indicadores y si resulta que ese planeta que está cayendo entre las Lilith es el regente del ascendente bueno pues más todavía ¿no? esa este tema anárquico caótico vinculado a los Lilith va a convertirse en un rasgo de personalidad pero además de eso fíjense que el otro planeta que Vázquez tenía más alto Saturno está recibiendo una cuadratura de Urano que viene desde Aries o sea signo regido por Marte este y desde la casa 12 ¿no? entonces es el tema de lo de lo imprevisto de lo de lo que rompe esquema este de lo revolucionario de lo que va contracorriente el actuar contracorriente es otra o sea el Urano ya de por sí puede favorecer esa eso que podemos entender como la tendencia anárquica ¿no? entonces la combinación de las dos cosas Urano desde la casa 12 casa de lo intangible casa del inconsciente haciendo la cuadratura Saturno y Marte entre las dos Lilith y recibiendo la oposición de Plutón eso es lo que en principio nos estaría hablando de ese de ese aspecto de Vázquez como personaje irreverente incapaz de disciplinarse a sí mismo en conflicto continuamente con las instituciones que le rodeaban por otra parte el tema de la paternidad irresponsable y la intensidad con relación a ese tema de las conquistas bueno tendríamos que ubicar ese Nectuno en la casa 5 casa de los hijos en cuadratura con la luna que también tiene que ver con el tema de la familia en el signo de Sagitario entonces esta luna en Sagitario en cuadratura con un Nectuno en la casa 5 recuerden que la casa 5 como dijimos es casa de los hijos Nectuno tiene que ver con desdibujar los límites la luna tiene que ver con la familia la casa 8 tiene que ver con las experiencias extremas todo esto es lo que nos estaría dando pistas alrededor de este tema de la vida familiar inestable de los muchos hijos de las recurrentes infidelidades etcétera etcétera claro este Nectuno en la casa 5 también nos habla de su genio creador pero lo que me interesaba destacar era este otro aspecto del ámbito familiar bueno lo dejo hasta acá como primera aproximación y pequeñas notas sobre la carta de Manuel Vázquez Gallego como saben su carta y datos de nacimiento lo pueden encontrar en el álbum de cartas natales iberoamericanas en Facebook en los comentarios de este de este video está el o sea en los comentarios no en la descripción de este video está el enlace para llegar a este álbum en Facebook de cartas natales iberoamericanas gracias por su atención gracias